y el capítulo número 6 de esta quinta temporada de su wiki nos vamos a ver cómo utilizar este anime ya saben cómo es el formato del canal en la lengua que transparente señaló por tema de copa rey los títulos para poner y la versión que miro yo dura 23 40 segundos tienen otra versión cura más o menos los improvisan y ya está y vamos a empezar con esto ya saben cómo es lo así que no sólo me pueden dejar los comentarios y nada ahora si empezamos en 3 2 1 y ya quinto plato 6 6 como usted decir 6 ya pasamos el primer portón el segundo también estamos en tercer punto portón donde estaban todos los los no ir pero está muy el lado de no ir de no ir la madre no esta es como a cum y que cocina la otra cocina con la carne esta cocina con cierra eléctrica de su propio sirviendo no mira esa imagen está en el open in 3 me acuerdo solamente los que tengan es el que tengan la oportunidad de ser el cocinero d de la book master van a ser o irina o soma y si es un malo barrio dar y si es irina lo hace no sé tal vez sólo quería estar en toksuk hablando de del rey de roma miren quién vino está bien que ya cocine pero quién conoce mejor la carne de la otra la carne de la otra de la carne de la otra no como le dije yo y cum y De Aizan Mira, está bien que al otro le gusta el dinero Mira, ve, yo dije, iba a cocinar con su sierra eléctrica Si él lo dice, ¿a quién me recuerda eso? Sí, sí, que cocina bien A esa, yo creo, esa se la podemos dar para que le gane Aldini Si es cuestión de plato bonito, bueno, Aldini o su casa Aldini, vamos a hacer Aldini para que tenga protagonismo Porque ahora vimos a Soma, vimos en el anterior episodio a su casa Ahí también mostrando Que Aldini se destaca un poco Que Aldini se destaca un poco Porque si no, estamos haciendo que esté ahí sin hacer nada Y, oh, y pasó la prueba y listo Pero, que se destaca un poco, estaría bueno Aldini, por favor, que era nuestro primer Nuestro primer ¿Cómo se dice? Rival Que al final después fue el primer rival Pero después vino Ryu Después vino El otro O sea, lo superó Aldini en las preliminares Para clasificar a los Blue Le ganó a los dos Pero no sé Siento que aún es peor que ellos dos Pero acá, bueno Clasificado está Me encanta que el último opening De Sokubuki se da de NanoRipe Lo hace tan bien Lo digo todos los episodios Pero lo voy a seguir diciendo Hasta el final de temporada Gracias NanoRipe Por darnos el último opening De esta gran serie Que decayó en las últimas dos temporadas Pero sigue siendo una gran serie Por lo menos si le querés darle a alguien Intertenido Echi Shonen Comedia Y algo así Como la cocina Sokubuki no soma O sea, la primera es una temporada Y tercera temporada Son las mejores temporadas Son buenísimas La cuarta y la quinta Están en medio Me Más pocos son los mismos recursos De siempre Pero me Por cierto Ahora que digo eso La cuarta y quinta temporada No se dio O por lo menos para mí Es como que decayó un poco La La animación O los colores No se Siento que en la primera Es una temporada Usan otros No se Más colores Más animación Más estrellos Más no se Más cosas Siento que La cuarta y esta quinta Están siendo muy me En cuestión de eso Como que usan demasiadas Imágenes estáticas O que cuando hacen Los cortes Y todo eso Como que hacen así Solo salen destellos Como que se ahorran cosas Más no se No se Yo creo que hay otra Que puedo usar el cuchillo De esa forma Yo creo que mito Podría hacerlo Bueno no se Si atando a nivel Porque yo no puedo Ni clasificar Pero bueno Es el mío No No se Si mito No no Mito no Mito no Uno de los antiguos Diez tal vez El del ramen Uh La enfocaron a su casa Él se enfrentará A ella Su casa Va a ser el primero Pero no Pero él no iba a estar En la tercera puerta Porque está como ahí arriba Que él ya pasó La prueba de la tercera O que Supuestamente Le iba a estar esperando En la tercera prueba Y en la tercera prueba Están todos ellos O es después De la tercera puerta Porque en la primera puerta La pasamos Para el segundo Del segundo Si abren la segunda puerta Digamos que después De que abren la tercera puerta Ahí va a estar esperando él Después de la tercera puerta No antes No se Bueno ya nos hicieron Todas las técnicas De ellos Como ya nos revelaron Todas sus técnicas Ahora es momento De que pierdan todos Yo creo que La de la raya La de la raya La de la ¿Cómo se llama? La de la sierra Con su casa Esa va a ser Con Aldini Y este Con Tadocro Esa va a ser Con Tadocro ¿Lista para Soma? Hasta ahora nos preguntaron Cuatro Ellos son Cuatro también What the fuck Yo dije Bueno es una chica tierna Tetona Un poquito loca Tiene un brazo Que te mata No 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 Bonny hair Todos pasan Si si Pero los Que perdieron Son los malos Los que no van A Toksuki Ahora cuando Entra el 9 de Toksuki Vas a ver Lo que pasa Ya la pelea Es entre Noir y Toksuki La mejor escuela Contra Los Ilegales Con su arma Su espada Plateada Todo lo de Toksuki Pescado Y el otro Va a ser algo De La mecha luna Las armas de cada uno Está haciendo lo mismo Que la otra Ves Yo sabía Él se va a enfrentar A la de la sierra Está usando la misma técnica Por así decirlo A ver A quien Quien hace de quien Es que ellos Ni siquiera Van a Toksuki No tienen Son buenos cocineros No sé De algún lugar Esto es para mí Lo bueno De Toksuki Que tiene esta rivalidad De que cada uno Se enfrenta Este con este Este con el otro Me encanta eso Irina sigue Enfrentándose a los otros Les ganó por lo menos Ahí está la parte de Irina No Vamos a su casa Está con mi Aldini A ver Está con mi el plato Uh Está de coro Que plato más bonito Que hizo Y Así Hizo el cerdo relleno Bueno El cerdo relleno En el En el El envuelto En cerdo Uno Dos Tres Cuatro Uff Como había como Dieciséis Son como Veinticuatro Competidores ¿No? O más Como Treinta y dos ¿No? Son treinta y dos Al final Creo que son Porque eran cuatro De cuarto De final Si Se tienen que enfrentar A todos Contra pobrecita Irina Es súper bueno Y lo conoces mucho Va a ser tu futura esposa Si la aceptas Va a ser el primer combate Él Y se enfrentan Todos los que perdieron No me das que después Ya se van a tener que enfrentar A los que pierdan En los combates Individuales Se van a tener que enfrentar A los de Noir Y a los que perdamos De Tadokoro Y todo esto A ver Soma contra quien se enfrenta Soma dijeron que fue el primero A ver Contra alguien De Noir Va a ir Contra alguien No puede ir contra un random Al contra alguien De Noir Contra el payaso O contra Sí Contra el payaso Soma Soma Sorge Contra Soma Pensé que Ella iba a ir Contra No Entonces su casa Va a ir contra Coso Su casa directamente Es verdad Su casa va a tener Que ir contra Que también es De Noir O sea Se va a venir A su grupo No le va a pedir No me digas Que se enamoró De él Sí Sí Se enamoró Vas a perder Y vas a amar A Soma Como todas Las chicas No hay más jueces Siempre usan a los tres Lo mismo Y esta chica No hay más No me gusta Lo diseño De ninguno De los tres Me gustaban más Lo diseño De los jueces Que fue en el En el duelo De los diez Consejeros Eran también El WOT Un pastel navideño ¿Por qué estaban así Vestidos? En serio Va a ser Lo va a rayar Por todo Wow Que lindas hojas Encima lo agarra así O sea No es que lo agarra así O de una forma más No O de arriba No Gira todos los brazos Le gusta usar cosas gigantes A esta chica Para Romper el chocolate Con una masa Nunca podía ser No sé Le queda perfecto Por lo menos El personaje Que es así Y TNT Por lo menos Se toma en serio Su personaje ¿No? Como De ser súper Usar cosas Gigantes Y explosivas Para hacer las cosas Si Se toma en serio Mucho Su papel de comandante De general Lo que sea Se murió En la explosión Se fue a buscar Su parrilla ¿No? Ah, no Se fue a comprar Harina Fue al mini mercado A ver Ah, ya comí Pero Es que Ya comiste Y te da hambre Igual Este anime Que hijo de puta Que son Que rico Ay, por Dios Como se nota Ya estamos A nivel Que estamos A lo mejor Del mundo ¿No? O sea Estamos A lo mejor Del mundo En la comida Eso Que estamos El top Top O sea Blue Noir Bookmaster O sea Estamos En lo mejor Del mundo En lo que Solamente La mitad De los De los primeros Asientos Todos ganaron Menos Yín Seguramente También Menos El padre De suma Que no fue Al blue Porque no quiso Igual Si vemos A todos Los competidores Que estuvieron En el blue O sea Los otros Que perdieron Lástima Al nivel De los Anteriores Blue ¿No? Como Como Sobrevió El hojaldre En realidad La explosión Pero bueno Como Sobrevió El horno Mejor De hecho Pero es enorme Cada uno De esos Pastelitos Que rico Igual Me parece Una torta Muy grande Para navidad Pero bueno La comería Igual You Merry Happy A ver Soma Va a hacer Una tortita Chiquitita ¿No? Tranquila Tranquila Que te va a ganar En dos segundos Es Soma Su motosierra Su motosierra Una palita De lado ¿Te imaginas ¿Te imaginas que ahora Se acerca A la sierra Haciéndole como Broma Y la otra Activa Y le corte Toda la cara Se volvió a rejar Recordar El ánimo Yo creo que lo van a probar Más que nada Porque se van a poner Ebrio De tanto beber Y van a decir No si está rico Pasa Pasa Gracias La prueba Y se van a morir Me encanta Porque ya la está Humillando O sea Literalmente Dijo Voy a hacer Una torta Con Productos Del mini Mercado O sea Ni siquiera Productos De lujo Como solamente Usó la otra O preparó La otra O sea Está usando Preguntos De un mini Mercado O sea Se entiende ¿No? Ya está usando Preguntos Se dio cuenta Que usar Productos Baratos Puede ser Algo Magnífico Como hizo Su casa Antes De 500 Dólares Puede ser Lo mismo Está intentando Hacer lo mismo De algo Barato Hacer una Super Torta Está aprendiendo Es lo que hace Siempre Prepara las cosas Y hace todo Al momento Se le ocurre Un menú Al instante Ay Tiene mejor Pinta De eso Qué lindo El chocolate Con la bomba Un tronquito Eso sería perfecto Para acá En Argentina Que estamos en verano En Latinoamérica O sea Un postre Para navidad De postre Navideño O sea Bien estadounidense Pero De verano O sea Una crema Literalmente Un poco Esa crema La bookmaster Es igual Encima del peinado Se nota que es la madre La próxima bookmaster Entonces será ella Y él será No Ella tiene que ser La directora de Toksuki ¿Soma el siguiente bookmaster? No ¿Quién será el siguiente bookmaster? ¿Tado Koro? No Puede ser Eso sí puede ser O sea Ya hay una generación Monstruosa Que fue La del padre Sukihida Kongin Y el otro Después la otra generación Super fuerte Que vimos Fue la de La de La de la segunda temporada De los De los profesores Eso que ya tienen Que no me acuerdo nunca el nombre Del pelo rosa Y todo lo demás Esa generación Y ahora esta generación También Tiene una generación Monstruosa O sea Esta generación Cuando digo esta generación No me digo A la de Soma Y todos esos Que también Sino lo de tercero O sea Su casa Ringo Todo eso Los de segundo Y lo de tercero Todas esas generaciones Esa triple generación Bueno es una generación Esos tres años Es una generación También muy monstruosa O sea No serían ni siquiera Los diez elegidos Serían los veinte elegidos O los Treinta elegidos Veinticinco elegidos Porque son muy buenos todos Si hubiera veinticincoscientos Estarían Todo lo de tercero Eso de segundo Y todo lo de primero Todo lo del Oso polar Estrella polar Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Y fíjense En mi canal De alguna reacción De esta temporada Y nos vemos en el siguiente episodio Matane